Buenos días, ustedes saben que siempre hemos trazado como objetivo en la Municipalidad de San Martín ser que sea un municipio amigable con el medio ambiente, sustentable y en este caso estamos firmando un convenio con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente donde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente va a hacer todo un trabajo para medir cuánto es la emisión de gases que tenemos en nuestro municipio, sobre todo en una cuadrícula que ellos han definido y de tal manera que de esa información nosotros podamos generar acciones para disminuir la huella de carbono toda esa emisión de gases es lo que produce el famoso calentamiento global entonces nosotros como Estado creemos que debemos generar acciones para disminuir la emisión y para cuidar el medio ambiente lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo con la construcción de bicisendas promoviendo el uso de la bicicleta como un medio de transporte saludable, como un medio de transporte amigable al medio ambiente y que precisamente una de las cosas que hace es la disminución de la huella del carbono en compensación con esa tarea que va a hacer la Secretaría de Estado de Medio Ambiente nosotros nos hemos comprometido a generar un parque de 3 hectáreas con árboles nativos de la provincia de San Juan donde el municipio se va a hacer el cargo de la conservación y mantenimiento y Gracias por ver el video.